Es un accidente que todavía no tiene explicación lógica. Bajo esta boya quedó supergida una camioneta Chevrolet Lube. Algunos indicios alertaron que algo raro había. Bomberos se supergió y encontró el vehículo y en su interior a Santiago Toledo, de 65 años, fallecido. Y de ahí se bajó nuevamente a buscar posibles personas, encontrándose un adulto mayor, con unos aparentes, no tenía muchos golpes, pero ya estaba fallecido. El cual se procedió a extraer desde el vehículo. El rescate del cuerpo se realizó la tarde del 31 de diciembre, pero se presume que habría caído al lecho del río el martes 30. La corriente del cauce en el kilómetro 25 del camino a Santa Juana complicó las maniobras. Bastante difícil por el hecho de dos cosas, el tema de la mala visibilidad y toda la corriente que lleva al río, porque justo en este lugar hace una curva el río y golpea contra la pared y así a su vez a la camioneta. Entonces no imposibilita, por ejemplo, abrir una puerta. La jornada de este jueves se trabajó en la extracción, lo que se demoró ya que no habían operadores de grúa disponibles. Con la camioneta ya en tierra, la CIA deberá esclarecer si se trató de un accidente fortuito o hubo otros factores que afectaron en el desbarrancamiento y muerte del conductor. ¡Gracias!